De alguna forma, brindar este servicio a la comunidad, a nuestra fauna, creo que es algo que se debe de rescatar. ¿Cómo funciona? Generalmente alguien los llama y les dice, oye, este monito está por ahí, no sabemos qué hacer con él. Cuéntanos también, ¿ustedes están autorizados para hacer refugio? Que eso es súper importante. Sí, justo lo que tú acabas de mencionar es lo más importante. Nosotros trabajamos con el Ministerio del Medio Ambiente, es decir, todos los animales que nosotros tenemos en el refugio nos los da el Ministerio del Medio Ambiente y son animales que han sido rescatados, que el ser humano los ha tenido encerrados, ya dependen de ser alimentados, de ser cuidados y no pueden regresar a su hábitat natural. Entonces ahí es cuando nos dan a nosotros y nosotros los alimentamos, los cuidamos. Lo más lindo es que cuando tú te hospedas, con nosotros también estás apoyando con esos fondos para mantener este refugio. Entonces cada vez que el Ministerio del Medio Ambiente de forma ilegal encuentra personas que tienen esos animales, nosotros somos este punto verde ecológico en Salinas quien recibe esos animalitos para cuidarlos. Chiorela, ¿qué animalitos tienen en este momento hospedados en la finca, en la hostería? Sí. Nosotros tenemos loras, papagayos, monos, pavos reales, tortugas, patos. Lo más lindo es que están en un ambiente natural. Por ejemplo, tú entras a la hostería y vas a ver los monos libres saltando, vas a la playa, nosotros tenemos acceso directo a la playa, puedes ver desde arriba los monos saltando de los árboles. Entonces realmente tenemos un microclima lleno de naturaleza y como nos mencionan nuestros huéspedes, puede ser que afuera haya un solazo, pero nosotros al tener tantos árboles hemos creado un microclima con un propio medio ambiente interno. O sea, es un microclima ahí adentro. Exactamente, ¿cómo llegamos ahí? O sea, ya quiero ir a conocer y cómo se están manejando en estas épocas de pandemia. Sí. Mira, nosotros estamos ubicados en La Milina. Antes de llegar al supermax de Salinas, en dirección Guayaquil a Salinas, justo afuera van a ver la Universidad La UTE, ahí van a ver el letrero que dice Sería Ecológica Alparo, y ustedes pueden ingresar. Y, bueno, no se van a perder porque al verlo desde lejos van a una montaña llena de árboles y ahí van a reconocer qué es la hostelia. Como tú nos mencionabas, realmente en pandemia hubo tiempos muy difíciles, nosotros recibíamos muchos extranjeros, pero lo que nos gusta en estos momentos, y es la invitación que quiero hacer hoy, es que el ecuatoriano aprecie los lugares que tenemos en nuestro país. Hemos recibido hoy en día hartísimas personas de cualquier parte del Ecuador que nos están visitando con sus familias y nos dicen cómo no había encontrado, cómo no había conocido ese lugar antes porque es una experiencia totalmente diferente. Y nosotros lo que buscamos, como mencionaba, que es un lugar único para niños, nosotros buscamos eso, educar, concientizar a las personas y a los niños que al vivir cerca y tener en contacto con la naturaleza que dan importancia, que es mantenerla y cuidarla. ¿Saben qué, chicas? También hay esta discusión que yo creo que ya se ha dado desde hace algunos años atrás con personas que son conscientes que los animales no son para el entretenimiento, sino que nosotros tenemos que adaptarnos a ellos y respetar donde ellos viven y dejar de intervenir como seres humanos. Yo creo, Fiorella, que ustedes hacen esta labor fantástica de rescatarlos y recordarle a la gente. El otro día yo hablaba con mi papá que me decía, a mi hijo le encantan los animales. Es un bebé de un año y ve pajaritos y ve loritos en la calle, lo que sea, y le fascina. Y mi papá me dice, Valentina, ¿le puedo regalar unos loritos en una jaula? Y le digo, no, papá, estás loco. Yo estoy en contra de eso. Ojo, nuestros papás, tal vez no tu papá, Fiorella, pero el de Andrea y el mío vienen con otra metodología, con otra crianza, y para ellos era muy normal, de hecho. Una mentalidad muy citadina, muy de los niños que crecen en la ciudad y tienen poco contacto con la naturaleza, incluso no conocen esa comunicación con la naturaleza, que por querer hacer bien y decir, bueno, le regalo una mascotita, un animalito, un lorito a mi nieto o a mi hijo, para que tenga contacto con el animal, por mejor hacer, no saben que le estamos coartando la libertad a ese animal, ¿no? Y eso es lo que pasa con la gente que vive en la ciudad. Y por eso es tan importante dar a conocer esta cuenta, como muchas otras, como Proyecto Sacha, que tanto nos habla de cómo cuidarlos, de cómo no intervenir. A veces, por mejor hacer, ven a una cría en la calle y la mamá por ahí está cerca y la separan. Y todo es parte de una ignorancia de la que no podemos caer, porque a veces no basa en las buenas intenciones, sobre todo cuando estamos hablando de seres vivos, ¿no? En este caso, los animales. Me encanta todo lo que has contado, Fiorella, por favor, dinos cuál es la cuenta para que los que nos están escuchando te empiecen a seguir ya. Aparte que es una opción para familias enteras, sobre todo con niños, y que nos viene súper bien en estos momentos que estamos confinados en pandemia y lo que necesitamos es salir y respirar un poco de aire puro y buscar estos espacios. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Andrea. Lo que tú estabas de mencionar es súper importante. Si hemos recibido huéspedes, que luego de todo este tiempo que han estado encerrados en pandemia, han sido el primer lugar que nos han visitado, porque justamente es un ambiente al aire libre, totalmente sano y en la naturaleza, y eso más que nada les da tranquilidad a todos nuestros huéspedes. Nosotros pueden ver toda la información, incluso las tarifas, en nuestra página web, www.serialcologicalparo.com o en nuestras redes como en Instagram, o Serial Faro, Salinas, nos pueden escribir, hacer todas las preguntas, les vamos a contestar en el momento, y además estamos en distintas plataformas turísticas, como Disbatizer, nos encontramos con mucha felicidad decirles como número uno, y en Booking con un gran puntaje de 9.4 sobre 10, porque hemos recibido grandes comentarios por nuestros huéspedes. Hostería, vamos más despacio, Hostería, El Faro, Salinas. Exacto, sí estamos en Instagram. Ok, la foto es un monito, ese es un mono capirino, ¿o qué monito es ese? Un monito ardilla. Mono ardilla, qué lindo. Andrea, y te quiero contar algo, tú te vas con tu perrito, a todos lados, son pet friendly, eso creo que también es un plus, hoy en día la familia, como tenemos que tener tantas precauciones por el tema del coronavirus, al momento que deciden irse a algún lado a estar relajados, bueno, también embarcan a su perrito, van a estar en un lugar seguro. Me encanta, voy a estar ahí este fin de semana, sí, ya quiero ir. Me parece muy bien. ¿Qué tienen que hacer las personas para poder ir y visitarlos? Bueno, nosotros solo somos abiertos para el huésped, para respetar la privacidad del huésped, pueden escribir por redes sociales, para cotizar, en día nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y coordinamos la visita para que puedan ir, como mencionaba Val, nosotros somos pet friendly, parece mentira, pero el hecho de ser pet friendly realmente llama la atención a muchísimas personas que quieren, son amantes de los animales y quieren que sus animalitos sean parte de la visita o muchas veces quieren viajar, ir a salinas y no saben dónde dejar sus animalitos, pues aquí los pueden traer. Además les quería mencionar algo súper, súper importante sobre el tema de los animales, nosotros hemos creado tanto un ambiente de naturaleza que incluso hemos tenido reproducciones de animales, hemos tenido monos que han nacido ahí, tortugas, paus reales y eso indica cómo todos nuestros animalitos están en buen cuidado y se sienten realmente en un ambiente totalmente libre. A ver Fiorella, una última cosa que no me quedó muy clara, el acceso a ver todos los animalitos que están en la hostería ecológica, el faro, es solo para los que se hospedan en la hostería, no es que pueden ir por el día a ver los animalitos, pagar una entrada o algo así como uno hace para ver, por ejemplo, en un zoológico, digamos. No, es correcto, nosotros tratamos de respetar la privacidad del huésped y por ahora en tiempos de pandemia, sobre todo si tenemos huéspedes ahí, tratamos de que no entren muchas personas justamente para darles ese espacio y mantenerlo. Pero, digamos, si ustedes van un día entre semana donde no hay muchos huéspedes y desean visitarnos, pueden escribir con anticipación para poder coordinar la visita. Perfecto. Y aquí se tiene con el consumo, o sea, por ejemplo, ahí venden, tienen restaurante, no es que puedes ir, ingresar al restaurante, quedarte el día y salir. Porque tú sabes que hay mucha gente que esto funciona bastante para el turista extranjero o que no vive en Guayaquil o que no tiene casa donde llegar en Salinas o en la Ruta del Sol. Pero por eso te pregunto. Mira, nuestros precios que están publicados en la página web incluye ya desayuno. Nosotros no tenemos servicio de restaurante, pero sí damos almuerzo a los huéspedes que se hospedan bajo una carta que es básicamente de marítulos. Pero como les mencionaba, si alguien quiere ir en un momento que nos escriben y coordinamos que no hayan muchas personas dentro del lugar por lo que respetamos todas las normativas de la pandemia, podemos coordinar y se pueden ir, les cobramos una entrada y además pueden comer ahí en el restaurante. Increíble. Gracias, Clorella, por estar con nosotros. Así que ya saben, queridos oyentes, se pueden meter a investigar más sobre esta linda hostelería, el faro que queda en Salinas y pasar un buen momento en familia. Gracias, Clorella, por estar con nosotros. Nos vamos un corte, Andrea, y al volver va a estar con nosotros el artista visual Juan Pablo Toral que viene a compartir con nosotros esta increíble iniciativa del mural Primera Línea. Ya volvemos. Sí, soy así, soy así. Relaja. Y tú ni me conoces a mí bien. Relaja. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella. Cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguimos con más de Innoventa y Nueve. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Y estamos de vuelta con más de Me Time 98.9 FM Me I Noventa y Nueve. ¡Qué buena radio! Vamos a abrir espacio de emisiones publicitarias. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por hablar de tus tarjetas Pacificar. Porque con la BDP Wallet puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con tan solo al vendedor el código de compra que se genera. Descarga la registra de tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites con BDP Wallet. La billetera digital del Banco del Pacífico se pasa un código de tu compra. Andrea. Y Nutriestética te trae este mes de marzo increíbles promociones inspiradas en la fuerza de los cristales y las piedras preciosas. La promo Cuarzo Rosa Amatista Jade Descúbrelas ingresando arroba Nutriestética Yo te digo la que me di para mi cumpleaños Valentina que es la de Jade incluyó una limpieza profunda una punta de diamantes alta frecuencia bicarbon que es ese tratamiento que te da ese glow en la carita un jet pill una hidratación con jelly mask que literalmente sentir que estás dentro de una gelatina y un masaje facial con guasha que es lo último para la carita así que si se quieren tratar bien les recomiendo Nutriestética para que se den ese me time Increíble Andrea muchísimas gracias fin de menciones publicitarias y ahora sí le damos la bienvenida a Juan Pablo Toral artista visual que como lo dije anteriormente viene a compartir una iniciativa fantástica que es el mural primera línea Juan Pablo que chévere que estés conectado con nosotros aquí a través de nuestra cabina virtual te pido que quites el silencio de tu micrófono y bueno que nos cuentes sobre este mural ¿cómo estás? Hola muy buenos días muchísimas gracias por la invitación ¿ahí me escuchan bien? Te escucho muy bien y mientras salgas quiero decirte que ese video de introducción maravilloso que tienes en las redes y que nos pasaron me sacó más de una lágrima súper emotivo increíble qué buena idea poder ver el proceso creativo y el proceso de elaboración de una obra de arte tan grande como es hacer un mural y que a veces los que no sabemos mucho a lo mejor de lo que significa el proceso de pintar no tienen idea todo lo que conlleva ¿no? Cuéntanos un poquito desde el inicio cómo se dio la idea y cuánto tiempo ha tomado porque en el video se ve que es bastantes días sí es muy buena tu observación porque aquí vale la pena aclarar que no es sólo la parte pictórica la que entra en juego sino hay una serie de componentes aledaños que hacen que este tipo de obras de arte para la ciudad tengan mayor relevancia y significancia efectivamente el video te muestra todo el proceso desde su inicio desde la concepción desde convocar a todas las personas involucradas en el mural que son todos estos héroes de la primera línea que son muchas instituciones hay 31 personas retratadas para poder honrar a todos los trabajadores que estuvieron presentes durante la cuarentena y que lo siguen estando ¿no? casualmente el tema de la primera línea es muy importante hoy en día están cuestionados un año después lo siguen estando un año después las enfermeras estás retratando a las personas que trabajan día a día en las calles también que son parte de esta primera línea bomberos médicos los oficios nomás aparecen en el video y en el mural tenemos bomberos ATMs doctores enfermeros policías repartidores gente de comisariatos gente de prensa que se yo hay un sinnúmero de personas que tratamos de que no se nos escape nadie porque esto es un homenaje a todas las personas que están involucradas cada una de las personas ahora en estos días que se pudo inaugurar afortunadamente el mural y cada persona que trabajó o que tuvo aportó un granito de arena en la pandemia tiene que sentirse identificado con este homenaje que le ha hecho el municipio a estas personas la iniciativa se la tomó el año pasado en el 2020 cuando le presenté el proyecto a la alcaldesa ella se vio muy interesada en hacerlo sabía que era una necesidad ya que Guayaquil se vio sumamente afectado por el tema de la pandemia pues no como nos trataron a la ciudad como le fue a la ciudad con todo ese tema y Guayaquil después tuvo este fue todo lo contrario se sobrepuso muy bien lo que al principio nos tacharon con el dedo después nos pusieron como ciudad de ejemplo es por eso que el mural primera línea es realmente necesario para recordarles ahora en la actualidad un año después pero este homenaje quedará para la posteridad y cada una de las instituciones entidades y personalidades que están representadas en él son la fiel representación valga la redundancia de todas las personas que trabajaron y que ayudaron a mantener el orden la paz y la salud en la ciudad entonces es un homenaje realmente importante para que cada uno de los que se tuvo participación se sientan identificados aunque tal vez su institución o su lugar de trabajo no esté intrínsecamente representado Juan Pablo también me gustaría que nos compartas cuál ha sido la reacción de estas personas que se vieron en este que se han visto en este mural y que bueno tal vez no necesariamente es este grupo de personas sino que se sienten identificadas porque es el compañero porque es la persona con la que están trabajando diario quiero saber cuáles han sido las reacciones cómo se han sentido qué te han dicho las reacciones han sido realmente gratificantes porque primero las personas no estaban no se imaginaban la magnitud de la obra creo que ni yo mismo me imaginé la magnitud de la obra esto realmente 325 metros cuadrados esto tiene 9 metros con 40 de alto es realmente imponente es grande ver a a estos doctores a estos bomberos que son personas son imágenes de 8 8 metros y medio son realmente gigantes que son gigantes que observan a la ciudad son gigantes que miran al espectador un poco para tener el recordatorio de que seguimos en pandemia que tenemos que cuidarnos son sentinelas como lo dije ayer que están al cuidado de todos nosotros porque no solo es el médico de quien depende de la salud también depende de la colaboración de todas las personas que estuvieron involucradas y obviamente de esas 31 personas que han tenido una aceptación maravillosa porque como bien dice Val todas las otras entidades se sienten identificadas es un tema de compañerismo quiero enfatizar en un detalle las personas que están retratadas que si bien tienen un nombre y un apellido no son puestas por ser esa persona no sé si me explico son la representación de la institución porque obviamente han habido ahí sus comentarios nefastos en torno a por qué una persona sí y otra no porque está un doctor o está un reportero o está un bombero X y no está el otro eso hay que dejar claro que no que no estoy representando la selección de las personas la hice yo a mi criterio y están representadas las instituciones están representadas las personas todas que trabajaron y que estuvieron en la pandemia entonces como dije hace un momento cuéntame perdóname que te interrumpa pero a ti siempre te pasa esto yo creo que el que no conoce tu trabajo que no sabes que tú siempre buscas como tener una imagen de algún referente que represente al resto pero no es la primera vez que por ahí te sale alguno algún dramático y yo creo que es el diario que está expuesto todo artista realmente entonces por un lado son las críticas por otro lado haters gonna hate siempre los odiadores odiar hagas bien o hagas mal y si no habrían críticas si no habrían críticas y no habrían odiadores me preocuparía claro bueno son dos cosas diferentes una crítica y los odiadores que lo que sea que hagas van a criticar negativamente oye una cosa cuéntanos un poquito del equipo de trabajo me imagino que obviamente no estuviste solo cuánta gente te acompañó en el video podemos ver más de un artista que te acompaña eso por un lado y otro dónde está ubicado exactamente para irnos a tomar una foto con el mural bueno así como este proyecto y tantos otros es un equipo multidisciplinario de artistas por ejemplo involucrados estuvo José Luis Chóvez Billy Soto David Fernández José Cueva qué sé yo se me quedan otros pero somos cerca de 15 personas las que trabajamos este tipo de proyectos y para puntualmente el mural porque se puede ver en el video que hay todo un proceso muy grande de construcción atrás de la parte pictórica la parte pictórica apenas es una parte es un porcentaje de la obra el resto se lo hace con empresas con arquitectos con ingenieros con un equipo especializado de albañilería entonces es interesante cómo estos proyectos se construyen con una participación muy grande de un equipo multidisciplinario entre fotógrafos pintores diseñadores por ejemplo quiero exaltar la labor de Guillermo Aroca fue un genio al poder hacer este video yo creo que el mural sin el video no hubiese sido lo mismo y digo esto para pasar a responder tu segunda pregunta el mural está enquistado en el Cerro del Carmen el acceso no es muy fácil por decirlo así puedes llegar en carro pero no es una vía que uno pase normalmente es el camino hacia los canales de televisión en el Cerro del Carmen y precisamente es por eso que hablo del video el video te pone geográficamente y te ubica donde está puedes hacerte una idea un alcance de la magnitud de la obra y donde se encuentra físicamente en la ciudad entonces no se dejaron ningún cabo suelto ya que con algo de anticipación pudimos prever el tipo de obra que estábamos trabajando y el video obviamente es parte de la obra porque así como tú todavía no has podido ir presencialmente al sitio por lo menos te has hecho una idea de la magnitud de este homenaje que el municipio ha hecho a estos héroes sin capa como se le llama ahora Juan Pablo también es increíble creo que no podemos dejar de resaltar el hecho de que por supuesto este mural nos conmueve nos nos hace sentirnos identificados pero aparte se está creando empleo estamos abriendo espacio para el arte que también ha sido súper afectada y limitada en esta época de pandemia así que eso creo que se debe resaltar y me gustaría que le de un último mensaje a nuestros oyentes por aquí por nuestra cabina virtual y tengo una consulta se ve desde la aerovía porque antes de que lo inauguren yo ya paseé por la aerovía y si se ve vuelvo a pasear por la aerovía no lamentablemente desde la aerovía no se lo ve porque está casualmente al otro lado del cerro está precisamente a las espaldas de la aerovía y el mensaje que te para todos los radioescuchas es que no bajen la guardia la pandemia continúa es muy grave tenemos que seguir cuidándonos pero tenemos que seguir haciendo nuestras vidas los testimonios dados durante la elaboración de los siete meses del mural es una prueba fehaciente de que realmente Guayaquil estuvo azotada por este COVID y que es un llamado para seguir cuidándonos de ahí correspondiéndolo de Val efectivamente este tipo de iniciativas generan muchísimo empleo no solo de la parte artística sino también de la parte de construcción embellecen la zona mejoran el lugar acá se hizo un malecón se hizo una pequeña regeneración urbana se le iluminó un tema de aseo de mejora de la calle como tal entonces no es solo la parte pictórica que eso como dije en su momento es un pequeño porcentaje del macroproyecto aquí la ciudad gana el entorno se ve mucho mejor gana y obviamente los artistas y todo el equipo multidisciplinario se ven beneficiados con este tipo de iniciativas que son realmente plausibles indistintamente si las hago yo o un tercero gracias gracias Juan Pablo por estar con nosotros gracias a ustedes André Barquetti y yo tenemos que pegarnos un brinquito por allá a ver en vivo el mural además que todo el sector del centro cada vez está más lindo en general Guayaquil cada vez está más guapa mejora muchísimo a pasos agigantados ya saben chicos a visitar este mural y gracias Juan Pablo por compartir con nosotros gracias a ustedes son las 11 de la mañana con 30 minutos nos vamos a un corte y al volver André aquí nos va a estar acompañando ya ingresa en la cabina la doctora María José Cepeda para hablar sobre hipertensión cómo reconocer si la tenemos o somos candidatos mucha atención vamos a un corte y volvemos con esa importante entrevista hacemos un corte y enseguida regresamos inicio de espacio publicitario conversamos con María José Novoa cliente de Banco Guayaquil desde el 2012 creo que el banco podría comunicar de cierta manera o de mejor manera que los emprendedores podemos acceder tal vez a préstamos de una manera mucho más fácil y que no es complicado que existe un apoyo por parte del banco para hacer crecer las ideas de los pequeños empresarios de los pequeños emprendedores te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres el que piensa menos como banco y más como tú Banco Guayaquil primero tú en este regreso a clases aprovecha los beneficios de tus tarjetas de crédito Banco Guayaquil difiere hasta 12 meses sin intereses y recibe 5000 millas por tus pagos en colegios y universidades aliadas además tus compras en establecimientos participantes reciben el triple de millas en este regreso a clases usa tu tarjeta American Express vista o Mastercard de Banco Guayaquil Banco Guayaquil primero tú aplica en recepciones porque con mi voto la agricultura crecerá porque con mi voto mejorará la educación porque con mi voto los negocios se reactivarán porque con mi voto la salud mejorará este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza el CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad tu voto es importante para nuestra democracia voto por mi Ecuador CNE Ecuador unido en democracia si eres de los que ama estar en casa pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella cómodamente sin tener que salir de casa difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses usando tu tarjeta pacificar ¿qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico innovando desde 1972 seguimos con más de Innoventa y Nueve que buena radio fin de espacio publicitario si no te aprueban cuando te critiquen tú solo soy yo 11 de la mañana Valentina con 33 minutos Andrea porque estamos de vuelta Valentina es el reloj de Guayaquil siempre ingresa la hora por si no tiene un reloj a la mano son las 11 de la mañana con 33 minutos y está escuchando mi time su programa de 11 a 12 aquí en la 98.9 FM les estaba diciendo yo también al mismo tiempo que Valentina que ya está en nuestra cabina virtual nuestra querida doctora María José Cepeda quien está muy cerca del tema viendo cada día el área de COVID de un hospital de Guayaquil y por eso cada vez que viene tienen que prestar mucha atención a todo lo que ella nos habla nos actualiza y hoy vamos a tocar un tema interesante importante que sí tiene relación que es la hipertensión ¿no? cómo saber si eres hipertenso o cómo saber si corres el riesgo de llegar a ser hipertenso pero antes de conversar con la doctora María José Cepeda Valentina tiene unas sanas recomendaciones también así es vamos a abrir espacio a menciones publicitarias porque estamos aquí gracias al Banco Guayaquil y también Arroz Cusca está arroz delicioso libre de gluten de pesticidas de transgénicos de sustancias artificiales tiene un empaque que es 100% amigable con el ambiente libre de plástico o sea al momento de consumir un producto debe ser con conciencia puedes encontrarlos en todos los supermercados del país y seguirlos en Instagram como arroba arroz cusca ahora sí doctora cómo está actualícenos vamos a hablar sobre hipertensión pero luego de hablar de este tema también sus actualizaciones sobre la pandemia que sinceramente yo estoy no sé a veces entro con unas crisis de nervios pero nada me viro y digo no me vas a ganar esta batalla porque no podemos caer en crisis nerviosas si las caemos tenemos que resolverlo no nos puede ganar el miedo estamos todos en esta batalla ya si cumplimos con todas las medidas de bioseguridad es bastante así que bueno ese es un consejo que me estoy dando a mí misma después de de todos estos breakdowns que uno pasa ¿no? porque se asustan Andrea yo te invito a tomarnos un tequila no puedo pero bueno virtual aunque sea no yo sí puedo te tomo el tuyo te tomas el mío está bien bienvenida doctora ¿cómo le va? buenos días Andreita Valentina ¿cómo están? un gusto poder compartir con ustedes y todas las personas que nos escuchan hoy bueno hoy me encuentro desde el hospital así que vamos a conversar un momento sobre un tema muy relevante y sí luego comentaremos podemos conversar un poco acerca del tema COVID que en efecto es algo que pues ahora nos afecta mucho y tenemos que estar al tanto así que bueno hoy tenemos un tema interesante que es hipertensión arterial seguramente muchas de las personas que nos escuchan padecen de esta enfermedad y aquellas que no la tienen podrían tener el riesgo de padecerla así que es bastante importante que sepamos detectarla a tiempo y que sepamos conocerla porque siempre la información nos dará el poder para poder actuar de manera correcta doctora pasa un montón que muchas personas nos dicen yo tengo yo soy sano yo no tengo nada no les gusta realizarse exámenes como el examen anual que te haces para ver que todo esté bien ojo en muchos casos hay personas que tampoco tienen los recursos para hacerlos entonces es mucho más complejo pero para aquellas personas que digamos si lo pueden hacer y que es recomendable la mayoría de casos se topan con casos de hipertensión y lo podemos ver en estudios y ellos pensaban que eran sanos que no tenían nada y dicen pero cómo sucede entonces ¿qué es hipertensión doctora? y cómo la detectamos porque por lo que dice Valentina a veces la gente ni siquiera se ha enterado que es hipertenso así es bueno deberíamos de empezar comentando que nosotros estamos compuestos por un sistema de tuberías para que las personas puedan entenderlo de mejor forma por donde circula la sangre y ese sistema pues parte del corazón un órgano muy importante y está influenciado por otros órganos como por ejemplo los riñones la presión arterial es el sistema que permite que la sangre llegue a cada uno de los órganos esenciales y estos órganos esenciales necesitan que esa sangre llegue para poder recibir nutrientes para poder recibir oxígeno para poder recibir todo lo que hace que el tejido se mantenga vivo y saludable cumpliendo su función cuando este sistema circulatorio falla ya sea porque está obstruido porque la bomba pues que lo lidera no está funcionando de manera adecuada o porque las sustancias que tienen que producirse para que funcione están secretándose de forma errónea entonces vamos a tener alteraciones en esas tuberías en esa circulación y al tener alteraciones al recibir un flujo inadecuado nuestros órganos van a sufrir como consecuencia la hipertensión no es otra cosa más que cifras tensionales o sea cuando la presión que está dentro de estas tuberías se eleva para tratar de que los órganos no sufran y alcancen a recibir el oxígeno y los nutrientes que necesitan ok entonces partiendo desde ese concepto básico todos tal vez hemos escuchado en alguna ocasión sobre el tener presión alta y este es básicamente el concepto de la hipertensión pero esta enfermedad nace de una compensación que trata de hacer el organismo para que los otros órganos no sufran entonces por eso es importante detectarla a tiempo para poder evitar complicaciones es muy frecuente la enfermedad hoy en día uno de cada cuatro hombres la padecen uno de cada cinco mujeres la padecen hablamos de alrededor del mundo cien millones de personas que padecen de hipertensión arterial así que usted puede ser uno de ellos y es necesario que podamos detectarlo ¿cómo la detectamos? perfecto algo comentaba Valentina acerca de que muchos creemos que somos sanos bueno aún en las enfermedades mentales siempre nosotros decimos yo soy sano ¿verdad? todos creemos que estamos bien que no nos sentimos mal y por eso todo marcha bien sin embargo tenemos que conocer que todos cuando venimos al mundo venimos con una maleta junto a nosotros y en esa maleta viene una codificación de predisposición a cierto tipo de enfermedades así como el temperamento así como rasgos físicos así también hay enfermedades que nosotros podemos tener dentro de ese maletín y que hacen que nosotros estemos más predispuestos a sufrirlas entonces tal vez deberíamos empezar reconociendo o sabiendo estando conscientes de si alguno de nuestros familiares tiene esta enfermedad en el caso de que nuestros padres las tengan uno o ambos pues nos daría mucho más riesgo aún del 30 al 50% de tenerla si nosotros no tenemos un estilo de vida que apoye a no padecerla entonces primero hay que conocer nuestros antecedentes familiares que es algo muy importante y que eso se sabe ahora y pues en efecto como le decía Valentina es necesario que mantengamos controles adecuados al menos cada seis meses sobre todo en personas mayores a 40 años y eso es muy importante porque antes se hablaba de hipertensión en gente de 70 de 80 de 90 y decíamos bueno pues si son las personas adultas mayores las que padecen esta enfermedad pero a medida que el tiempo pasa encontramos vamos viendo yo tengo 38 años mi papá es hipertenso mi abuelita la mamá de mi papá es hipertensa también por ahí qué temas tengo que tomar en cuenta y qué tipo de exámenes me puedo hacer para saber si soy hipertensa o no bueno lo primero que debemos de saber es que los médicos le denominamos a esta enfermedad el enemigo silencioso ¿sí? así que si esperamos tener un cuadro florido algo muy llamativo para sentir y detectar la enfermedad va a ser difícil generalmente es una enfermedad que pasa desapercibida en aquellos en que no pasa desapercibida encontraremos dolores de cabeza mareos trastornos de la visión pero no siempre se presenta de esa forma sino hasta que es muy tarde por lo tanto es necesario guiando a tu pregunta que podamos realizar chequeos sobre todo si estamos cerca de los 40 años y tenemos antecedentes al menos dos veces al año midiendo la presión arterial cuando vamos al médico ellos utilizan una máquina que se llama tensiómetro que de preferencia debería ser digital que nos permite medir dos presiones una sistólica y una diastólica y si están en el rango correcto pues hablamos de una presión arterial adecuada este aparato es muy familiar el tensiómetro ahora lo tienen las personas hasta en sus domicilios así que es una manera fácil y rápida de poder detectarlo pero siempre la vigilancia del profesional es importante también nos pregunta tenemos preguntas doctora nos dicen lo siguiente es importante cuidarnos con la alimentación que no podemos comer si somos hipertensos si nosotros tenemos los factores de riesgo y no hablemos de personas que ya tienen el diagnóstico hablemos de personas como ustedes o como yo que tenemos padres hipertensos y que tenemos que retardar la aparición de la enfermedad porque podremos tener hasta el 50% de probabilidad de tenerla entonces ¿cómo hago yo para no llegar a padecerla o padecerla lo más tarde posible si es que en mi código genético está? una de ellas que en efecto es la que nos mencionan es la alimentación en efecto el estilo de vida el consumo de grasas va a producir que si nuestros lípidos o sea nuestras grasas se encuentran elevadas en nuestro organismo exista más predisposición de que se formen placas dentro de las arterias que lógicamente empiezan a obstruirlas y esto hace que la presión sea mayor para que pueda pues llegar hasta el órgano que necesita de los nutrientes o del oxígeno como mencionábamos así que mantener una alimentación rica en vegetales en frutas y pobre en grasas saturadas y en azúcares refinados por ejemplo también en carbohidratos es importante traduzcámoslo ¿no? lo de grasas saturadas y azúcares bueno dulces postres etcétera grasas saturadas te refieres a carnes rojas ¿a qué más? me refiero a carnes que tengan mucho contenido de grasa me refiero a alimentos que tengamos que freírlos en su mayoría proteínas que generalmente se consumen fritas o a carbohidratos que cuando en exceso se consumen carbohidratos hablamos de papa de arroz de yuca que aparte de que tienen un aporte calórico grande generalmente la población los consume fritos o con otras grasas que hacen que sean perjudiciales con el consumo excesivo bueno ahí ya saben más vegetales y más frutas siempre ha sido la sana recomendación para todo mal frutas y vegetales pero bueno incluso hasta eso hay que saberlo comer porque en el caso de los diabéticos tienen que tener incluso cuidado con algunas frutas vamos a ir a un corte María José pero al volver si nos gustaría hablar sobre la relación de hipertensión y COVID cómo estar al tanto de esto por si nos llega el virus que yo lo veo como una lotería y en algún momento nos puede dar así nos cuidamos nos cuidemos no nos podemos confiar cómo estar preparados cómo ir previniendo si somos hipertensos vamos a un corte y seguimos hacemos un corte y enseguida regresamos inicio de espacio publicitario si eres de los que ama estar en casa pues con banca virtual intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella cómodamente sin tener que salir de casa difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses usando tu tarjeta pacificar ¿qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico innovando desde 1972 en este regreso a clases aprovecha los beneficios de tus tarjetas de crédito Banco Guayaquil difiere hasta 12 meses sin intereses y recibes 5 mil millas por tus pagos en colegios y universidades aliadas además tus compras en establecimientos participantes reciben el triple de millas en este regreso a clases usa tu tarjeta American Express vista o mastercard de Banco Guayaquil Banco Guayaquil primero tú aplica en restricciones seguimos con más de I-99 que buena radio fin de espacio publicitario seguimos con más de Me Time son las 11 de la mañana con 47 minutos y abro espacio publicitario para recomendarles las promos del mes de marzo de Nutriestética estas increíbles promociones están inspiradas este mes en la fuerza de los cristales y las piedras preciosas pregunta por tu promo cuarzo rosa amatista o jade ahora te voy a contar de qué se trata cuarzo rosa ideal para pieles desvitalizadas con impurezas poros abiertos manchas y secuelas que incluye esta promo pues limpieza profunda punta de diamante alta frecuencia dermapen hidratación jelly mask y un masaje facial con guaya date ese me time ingresa arroba Nutriestética y busca tu promo que más te facilite ya seguimos bye y a todos nuestros oyentes agradecerles por estar conectados con nosotros con la I99 98.9 FM nos ha estado acompañando aquí en nuestra cabina virtual la doctora María José Cepeda y hemos estado hablando sobre la hipertensión qué es cómo podemos prevenirla hemos comentado también quiénes son aquellas personas que tienen más riesgos y ahora Andrea propuso en el segmento anterior nos decía también con este tema del coronavirus de la pandemia cómo tal vez estas personas que son hipertensos también se ven mayormente afectados las personas con hipertensión arterial y obesidad son personas que mantienen factores de riesgo para contraer enfermedad por COVID-19 grave de tal forma que necesitan mantener su enfermedad controlada y tener mucho cuidado en este caso con las medidas de bioseguridad que ya conocemos para no arriesgarse a contraerla definitivamente mantener niveles tensionales adecuados pues nos ayudarán a poder combatir este proceso y poder superarlo de manera adecuada tenemos muchos pacientes que ingresan al hospital solo con antecedentes de hipertensión arterial y bueno y también asociado a obesidad que es un factor muy importante y que vemos cada vez más en las terapias intensivas así que por eso es importante detectarla y sobre todo tratarla bueno yo te digo que tengo un familiar que estuvo internado incluso entubado hipertenso obeso y diabético para la familia entera es un milagro que haya salido de esta situación porque estas condiciones perjudican más el panorama entonces que se tiene que cuidar se tiene que cuidar todo el mundo no solo porque estamos hablando de los hipertensos las personas con hipertensión pero ahí en lo que vamos a las recomendaciones actuales de la lucha contra este virus porque es una lucha contra un monstruo invisible que no nos puede ganar el miedo porque tenemos que seguir viviendo entonces tus recomendaciones a cómo están las cosas hoy en día y también lo que nos puedas comentar que deba saber la ciudadanía y el público de la 98.9 FM bueno en efecto Andrea lastimosamente tengo que decirles que tenemos hospitales llenos todos los hospitales y las terapias intensivas se encuentran copadas listas de esperas para terapias intensivas así que es necesario que mantengamos los cuidados y definitivamente esos cuidados tienen que empezar desde casa ¿verdad? inculcando a nuestras familias a nuestros hijos el uso de mascarilla el lavado de manos el distanciamiento social vemos otros países en que ya hay un mayor avance en vacunación que aún mantienen cifras altas de contagios porque pues hasta ahora la vacunación no es suficiente porque no ha llegado a toda la población que tiene que llegar por ejemplo Chile actualmente mantiene aislamiento y mantienen cuidados y cuarentenas a pesar de que están vacunando y que tienen tasas ya mucho más avanzadas que nosotros de vacunación así que esto no es de una semana o de un mes probablemente es de mucho tiempo más y nosotros tenemos que adecuarnos a este nuevo estilo de vida y cuidarnos cada día más ok la recomendación que indica porque este llama la atención que me llama la atención que países tan organizados con tanto respeto de que ya de por sí vivían en distanciamiento porque por ejemplo en Alemania en Estados Unidos todo el mundo guarda una distancia increíble nadie se te pega como bolero como aquí que para todo andamos empujando en la fila hasta para ir a comer una hamburguesa entonces yo sí digo como en esos países que están así no para el contagio e incluso están otra vez en cuarentena y países que son ejemplos de este tipo de organización de vida y nosotros no tenemos nada de eso porque obviamente económicamente no podemos volver a entrar a una cuarentena aunque hay que ver más adelante si vamos a terminar en eso por la situación que se está desbordando pero aún así con esa libertad que se nos da es como que no lo sabemos manejar como sociedad como civilización no podemos controlar porque son imparables las reuniones la fiesta la aglomeración sí la verdad es que nuestras leyes tampoco han sido lo suficientemente rigurosas tenemos normativas blandas por lo tanto el cuidado depende de cada uno en nuestro país no hay otra opción cada uno tiene que velar por su salud y por el bienestar de su familia porque lo que vemos cada día es que son los más jóvenes los que contraen la enfermedad y contagian a los más grandes y contagian a sus padres a sus abuelos de tal manera que es muy importante que tomemos conciencia acerca de eso para que esto pueda detenerse mientras nosotros no tomemos conciencia sobre esta situación y notemos lo grave que es en nuestro país esto no va a parar gracias doctora por estar con nosotros por compartir como siempre esta información que es tan valiosa para todos nadie está exento el coronavirus no no discrimina no atrevo tampoco así es entonces es muy importante que nos cuidemos es muy importante que sigamos las recomendaciones gracias Andrea también a ti y a todos los oyentes que están sintonizados por la I-99 nos vemos el día de mañana a las 11 de mes y eso no hubiese sido posible si nuestros aliados abrimos espacio de menciones publicitarias gracias al Banco del Pacífico Nutriestética Arroz Jusca y Banco Guayaquil fin de menciones publicitarias nos despedimos un abrazo para todos esto ha sido mi time chao chao bye bye